Tiene esa ventaja de envergadura igual que en el anterior combate. Vamos a ver. De momento, Aira Petian ha salido muy agresiva, pero llega la primera derecha clara de Sofía Sorensen. Intenta hacerle valer, en un momento muy inteligente la Noruega, los golpes rectos, dificultando el avance de Aira Petian. Aira Petian. Avanza con todo, ataca con todo realmente, Karen Aira Petian. Intenta volver a la senda de la tranquilidad Sofía Sorensen, pero está poniendo mucho más empeño en sus acciones. Sexta mujer de rojo, la ucrania, Karen Aira Petian. Esa micropausa para respirar son las que tiene que aprovechar Sofía Sorensen. Y lo está dejando claramente ahora mismo, ya sabe, Karen Aira Petian, que el momento en el que... Se quede quieta para poder respirar unos segundos, va a percutir con los golpes rectos. Casi robóticamente, Sofía Sorensen, que porfía para quitarse la presión de la Ucrania. Ahora se queda fija, buscando los pasos hacia atrás. Sacó el yad, pero el avance de Aira Petian llevó contra las cuerdas. Gala de Fortista Nórdica, 40 segundos quedan para el final de este asalto inicial. Lo intenta con todo Aira Petian. Se tiene que agarrar ahí en las indicaciones. Es lo que dice No Holding, aunque se lo dice a los dos. Feriche Pompeli. El director de combate belga, porfiando en la corta distancia. Casi en el cringe, aprieta los dientes. Sofía Sorensen. Sofía Sorensen, sobreponiéndose ya al cansancio, se le veía el bucal. Está buscando aire. Sofía Sorensen concluye el primer asalto. Sudenath Kazan se sienta en el banco incorporado a estos rings. Ahí vemos los cinco jueces. Androvaquia, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Bulgaria y Marruecos. Han visto ganadora, claramente, a Sofía Sorensen. Uno de ellos llegó a dar 10-8. Quizá un poco excesivo, porque también ha atacado. Ha llegado con sus manos, sobre todo en la recta final del asalto. Karin Arapetian. Y a punto de comenzar el segundo asalto. Aira Petian ya sabe que tiene que estar todo el tiempo encima. Aunque Sofía Sorensen comienza, vuelve a dominar en el primer, los primeros lances del segundo round. Como lo había hecho en el inicial, donde sacó su mejor boxeo amparándose en el Yad. Para recibir a su rival. En el 1-2, la derecha recta. Tiene que recuperar la media-larga distancia. La representante nórdica. El boseo femenino, que recibió un terrible impulso. En 2012, con su inclusión en el programa olímpico. 2012 fueron... Las participantes femeninas, primero en tres categorías de peso. Nicola Adams. Kathy Taylor. Y Clarissa Sears fueron las... Vencedoras. Y en 2016... Se amplió... En Río de Janeiro, hasta cinco categorías femeninas. Volvieron a ganar... Volvió a ganar Clarissa Sears. Ganaron mujeres como... Estel Moselli. Estel Moselli. Estel Moselli que ha anunciado que volverá al boseo olímpico para poder estar... Con el equipo francés. Y ahí vemos... Sigue la ascensión del boseo femenino. Algo que nos congratula a todos. Estamos viendo un exponente porfiando nuevamente. Se hacen largos los tres minutos... Para dos batalladoras como Karen Aira Petian y Sofía... Sorensen, la Noruega. Y ahí intenta no ponerse nerviosa. Avanza. Saca el ya dos, tres veces. Últimos instantes del segundo asalto. Felice... Felice... El golpeo de Sofía Sorensen que le da también este segundo asalto. El juez marroquí. El juez marroquí. Me decía que es mejor no sentarse para que las pulsaciones no bajen tanto. Y después de los comienzos del siguiente asalto... Puede agarrar el cien por cien. Más en un... En tres minutos tan intensos como suelen ser los de boseo olímpico. Y ahí viene dispuesta a darlo todo... Karen Aira Petian. La mujer de la esquina roja. La Ucrania. Sin embargo, sobre todo cuando le aguanta el físico a Sofía Sorensen... Puede caminar hacia atrás. Puede coger esa rectificación de posiciones. Lanzando. Amagando con la izquierda. Sacando con rabia y potencia. Y acierto. La derecha. Ahí logra imponerse. Luego sí, además del esfuerzo físico... De Aira Petian. Llega el cansancio físico de una y otra. Y bajan las prestaciones de Sorensen. Y a pesar de ello, está en pleno dominio... Del combate toca por dos veces con la izquierda. Ya se nota también el cansancio que estamos en el definitivo asalto. Rectifica Felice Pompeli. Alguna acción de Aira Petian. También esto, el estilo... De arbitraje ha cambiado. Hubo algunas etapas... En las que cualquier incorrección debía ser inmediatamente. Se debía parar la acción. Y señalarla, con lo cual muchas veces había... En un periodo de tres minutos... Existía... Más tiempo parado que en movimiento. Afortunadamente... Los cambios que van buscando una mayor... Un mayor dinamismo. Veinte últimos segundos. Ya poco dinámicas. Las dos contendientes. Cansancio. Vemos el detalle reglamentario de Felice Pompeli. De limpiar los guantes. De toda voceadora o voceador. Que cae a la lona y toca con ellos. La lona para que no haya ninguna suciedad. Que después al impactar un golpe en el rival pudiera afectar a su vista. Concluye el asalto. Y con ello el combate vamos a asistir a la proclamación. Al mero trámite que es la proclamación de Sofía Sorensen. Como vencedora de este combate. Primero se ha anunciado el resultado en el rimbe. Y ahora vamos con el reina. La esquina azul. Estaba caro. Ahí vemos. Decisión unánime. Desde un 30-24. Mirib. Equipo, en ese reina. Por Freedom. 4". 4". 5". 6". 6 becomes 3". 6".